Este es un breve informativo de Noticias 12. El Ministerio de Educación presenta ejes de trabajo para el año lectivo 2022. Tránsito Nacional contabiliza 760 colisiones, 19 fallecidos y 24 lesionados en la última semana. Médicos independientes afirman que las enfermedades respiratorias han incrementado en este mes. El catedrático Ernesto Medina sostiene que Nicaragua tiene muchos retos que superar en materia de educación superior. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.